Hola de nuevo, continuamos con Máquinas, esta vez para identificar sus partes y describir su funcionamiento. Como te mostré en el vídeo anterior, vamos a practicar sobre proyectos realizados por alumnos como tú, en el que podemos identificar los distintos componentes. Para poder realizar una descripción de su funcionamiento, primero vamos a identificar técnicamente todos sus componentes. Como vemos en la imagen de este ascensor, esta maqueta de ascensor, tenemos una base, que es una madera, una base de aglomerado de 40 x 40 cm. Sobre esta base se ha construido o se ha montado una estructura con elementos que dan forma y soportan las cargas de la máquina. Es una torre formada por listones de 1 x 1 cm y contrachapado de 20 x 20 cm. En la parte superior, vemos el actuador, que transforma la energía eléctrica en mecánica. Una correa, que es un mecanismo que transmite y transforma el movimiento. Nuestra polea, que también es otro mecanismo, que se encarga de transmitir y transformar el movimiento. El siguiente mecanismo es un eje de 3 mm de diámetro, para la polea. Y necesitamos una estructura, que es un listón de madera de 2,5 x 1 cm, para soporte de la polea mencionada. En la parte inferior, tenemos sistemas de control, que es el que gestiona el funcionamiento de la máquina, parando el sistema o cambiando el sentido de giro. Y por último, tenemos el generador de energía, que es el que proporciona la energía al sistema, como es nuestra pila. Hecha la descripción técnica, pasamos a describir su funcionamiento. La máquina de la imagen representa un ascensor. La pila proporciona energía eléctrica a un motor. Y lo hace girar. En el eje del motor se aloja una correa, que unida a una polea de 60 mm, la hace girar a una velocidad menor. La polea grande mueve un eje, lentamente y con gran fuerza, sobre el que se va enrollando la cuerda, unida al cajón del ascensor. Cuando el eje gira en un sentido, se enrolla y hace subir el cajón. Y cuando gira en el otro sentido, se desenrolla y lo hace descender por el propio peso del cajón. El cambio de sentido de giro se realiza cambiando la polaridad de la pila con un inversor de giro. La máquina de la imagen representa una plataforma elevadora. La pila proporciona energía eléctrica a nuestro motor y lo hace girar. En el eje del motor se aloja un engranaje que arrastra a otro de mayor tamaño y lo hace girar a una velocidad menor. En el eje de salida de esta reductora hay un piñón que arrastra a una cremallera, produciendo un movimiento lineal, que produce que la tijera se cierre y la plataforma se eleve. El cambio de sentido de giro se realiza cambiando la polaridad de la pila con un inversor de giro, lo que produce también un cambio de movimiento en la plataforma y ésta descendería. La siguiente imagen representa una persiana. La pila proporciona energía eléctrica a nuestro motor y lo hace girar. En el eje del motor se aloja una correa que unida a una polea lo hace girar a una velocidad menor. La polea grande mueve un eje lentamente y con gran fuerza sobre el que se va enrollando la persiana. Cuando el eje gira en un sentido se enrolla y cuando gira en el otro sentido se desenrolla y lo hace descender con la ayuda de un contrapeso. El cambio de sentido de giro se realiza cambiando la polaridad de la pila con un inversor de giro. La siguiente imagen representa una puerta corredera. La pila proporciona energía a nuestro motor y lo hace girar. En el eje del motor se aloja un engranaje que arrastra otro de mayor tamaño y lo hace girar a una velocidad menor. En el eje de salida de esta reductora hay un piñón que arrastra una cremallera produciendo un movimiento lineal. Esta cremallera es solidaria a la puerta. Por tanto, el desplazamiento de la cremallera arrastra la puerta produciendo que ésta se abra. El cambio de sentido de giro se realiza cambiando la polaridad de la pila con el inversor de giro, lo que produce un cambio de movimiento en la puerta y ésta se cerraría. La máquina de la imagen representa un puente giratorio. La pila proporciona energía eléctrica a un motor y lo hace girar. En el eje del motor se aloja un engranaje que arrastra otro de mayor tamaño y lo hace girar a una velocidad menor. En el eje de salida de esta reductora hay un tornillo sin fin que arrastra a una corona de gran tamaño unida al pilar del puente. Este tornillo sin fin y corona no sólo producen una gran reducción de la velocidad, además cambia el movimiento giratorio entre ejes perpendiculares. El cambio de sentido de giro se realiza cambiando la polaridad de la pila con el inversor de giro, lo que produce también un cambio de sentido de giro en la plataforma y el puente se cierra. Hasta aquí los ejemplos propuestos. Espero que a partir de ahora mires las máquinas de una forma más técnica y curiosa que, como has podido comprobar, no tienen misterio. Y como siempre digo, nos vemos en Aprendo en Casa. Hasta el próximo vídeo.